Bienvenidos a Keans, hoy vamos a aprender a personalizar el fondo de pantalla de nuestro Smartwatch 8 Ultra Sí, y por qué lo queremos personalizar? Si presionamos en este botón vamos a encontrar estos fondos Acá tenemos la ruedita, vamos a subirla 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a encontrar solo 5 fondos Y nosotros queremos más variedad O también colocar una foto de nuestra galería Una foto que tengamos con esa persona importante O nuestra mascota O bueno, también una foto descargada por internet ¿Podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer ¿Qué necesitamos? Una aplicación ¿Dónde encontramos esa aplicación? En el manual que trae dentro de la caja Vamos a observar este código QR Sin embargo, suele pasar que a veces compramos estos Smartwatch y no trae manual Entonces, ¿dónde encontramos ese código? En esta referencia en especial tendremos que reiniciar el reloj ¿Cómo lo hacemos? Presionamos el botón de abajo Buscamos esta opción donde hay una flecha así girando Presionamos ahí Luego restaurar en el chulito Y ahí sale reiniciar Bueno, ahí ya salió para seleccionar el idioma Yo voy a escoger español Presionamos el botón de arriba Y tin, ahí tenemos el código QR ¿Cómo lo escaneamos? Muy fácil Nos vamos a nuestro móvil Deslizamos hacia abajo En la mayoría de celulares vamos a encontrar acá la opción de escanear código QR Si su móvil no lo tiene Nos vamos a ir a la tienda de Play Store Buscamos un escáner QR Lo instalamos Abrir Le vamos a dar siguiente, siguiente chulito Escáner usando la cámara Permitir Nos sale este cuadrado el cual vamos a poner encima del código QR De esta forma hasta que lo escanee Listo, eso fue muy rápido Presionamos en este link Le damos a aceptar Si tienen un Android pues lo descargan por la Play Store Si tienen un iPhone por Ad Store Yo tengo un Android Presiono en la tienda de Play Store La aplicación se llama HWR Pro Les recomiendo que la descarguen directamente de la tienda Vamos a darle buscar Y escribimos HWR Pro Después instalar Abrir Deslizamos hacia arriba Aceptar Si quieren registrarse lo pueden hacer Si no, acceso a usuario invitado Selecciona la fecha de nacimiento Luego el género La altura El peso Luego le vamos a dar permitir Recordatorio de notificación Por supuesto Buscamos la aplicación descargada La activamos Le vamos a dar permitir Nos devolvemos Usa tu permiso de ubicación Le vamos a dar encender Nos vamos a equipo En esta parte vamos a deslizar hacia abajo Vamos a activar el Bluetooth Y el GPS Nos devolvemos Le vamos a dar vincular el dispositivo Permitir Permitir Y eso fue enseguida que ha escaneado este reloj Como sabemos si es este Porque en casa podemos tener una variedad de relojes Y lo podemos conectar con otro Lo primero es por el modelo 8 Ultra Pero si ustedes tienen más de uno de estos Se pueden confundir Entonces presionamos el botón de abajo Otra vez Buscamos este logotipo Donde está la I Y comparamos la información De F28 De F28 Y termina en 2B larga F5 2B larga F5 Muy correcto Otra cosa que les quiero mostrar Me voy a devolver Otra vez Es que si deslizo hacia abajo Nos indica la hora Son las 1 y 4 Primero de Enero Y en realidad son Las 3 y 58 Y la fecha 29 de Mayo Lunes Entonces ahora si Vamos a conectarlo Eso fue rapidito En la parte de abajo Nos va a salir esto Chuleamos Le vamos a emparejar De nuevo emparejar Nos sale 8 Ultra Conectado el porcentaje Y la batería Y rectificamos Deslizamos hacia abajo 15 y 58 O sea 3 y 58 29 de Mayo Correcto Hay muchos que no nos gusta La hora militar Entonces nos vamos a ir a ajustes Bajamos hasta encontrar La opción que diga Configuración de hora Desactivamos la sincronización Nos vamos acá abajo Presionamos en formato de tiempo Seleccionamos 12 horas Chulito Y ahora si Nos vamos a devolver Y miramos a ver 3 y 59 3 y 59 Este excelente producto Lo pueden adquirir En esta tienda Llamada Tecnofoton Es una excelente empresa Muy confiable Que lleva ya varios años Trabajando Ofrece excelentes precios Y también ofrecen precios Al por mayor Ellos manejan Una gran variedad De productos tecnológicos Y lo mejor Que con este código De descuento Van a poderse llevar Este espectacular reloj A su casa Con un increíble precio Correcto Ahora vamos a lo genial Del video A cambiar los fondos Acá dice EFERA Vamos a presionar acá Donde dice Todas las carátulas del reloj Deslizamos todo hacia arriba Hasta llegar a esta opción Que dice EFERA de reloj Personalizada Le vamos a dar editar Seleccionar imagen Seleccionar del álbum Escoge la aplicación Con la cual ustedes abren las fotos Y estas serían las fotos Que yo tengo en mi galería Voy a presionar en esta familia Le damos acá en Chulito De nuevo escondemos la aplicación Donde abrimos las fotos Vamos a hacer el recorte Por lo menos ahí está Solo señalando la cara del niño Entonces vamos a hacer el recorte bien Movemos un poco hacia la izquierda Ahí ya están todos los cuatro Chulito Encontramos estas excelentes opciones Lugar de tiempo Arriba o abajo O sea donde queremos La hora y la fecha Arriba o abajo Yo lo voy a dejar abajo Vamos a la segunda opción Los datos de arriba de la hora muestran Ritmo cardíaco Si observan Acá nos está mostrando El ritmo cardíaco Si yo quiero que me muestre los pasos Presiono acá Y ahí me va a mostrar los pasos O si quiero quitarlo Le damos en cierre Y se elimina Me parece que se ve mejor así Ahora la tercera opción Dice Los datos de abajo de la hora muestran Fecha Si yo le coloco cierre Entonces solamente vamos a ver la hora Pero si me gustaría ver la fecha Por último vamos a encontrar El color de la fuente Ahí está blanco Negro Rojo Vamos a encontrar verde Y otros más colores Entonces cojamos un color random Vamos a colocar el amarillo Le vamos a dar instalar Y observemos en nuestro reloj Ahí ya está cargando la imagen Vamos a esperar la instalación Es muy rápida Miren como se mueven los números Ahí ya está llegando al 100% Excelente Miren este fondo de pantalla Como se ve de nítido No acertamos en el color de la fuente Porque casi no se ve bien la hora También vamos a encontrar esta opción Vamos a seleccionar imagen Fotografía Y vamos a tomar una foto A lo que veamos por ahí Digamos que va un peluche caminando Entonces me gustó Voy a tomarle la fotico Entonces vamos a dejarlo solo Bueno ahí se está jorobando Así está muy bien Entonces vamos a tomar la foto Después le vamos a dar en chulito Abrimos la aplicación de fotos Vamos a hacerle el recorte Mira ahí está recortando los pies No, la idea es que se vea todo Creo que ahí ya está muy bien chulito Igualmente tenemos las opciones Ya mencionadas anteriormente Creo que el color de fuente Sería un blanco Creo que se va a ir muy bien Entonces le vamos a dar instalar Esperamos Recuerden que este proceso Es muy rápido Miren como se mueven los números De veloz Bueno ahí ya está llegando al 100% Muy rápido Observemos Vean como se ve de nítido Se ve muy genial Quisiera hacerte esta vez Con el color de fuente Se ve mejor la hora y fecha Bueno ahora queremos una foto Descargada por internet ¿Se puede? Claro que sí Vamos a buscar esa foto Yo soy hincha de la América de Cali Entonces voy a buscar el escudo Bueno recordemos que ayer ganamos 2-0 Muy excelente Vamos a colocar América de Cali Porque hay otra América en México Que es América en México Después le vamos a dar acá en imágenes Y pues yo voy a seleccionar esta Dejo presionado Descargar imagen Listo Nos vamos otra vez a la aplicación Seleccionar imagen Seleccionar del álbum Escogemos la aplicación Y acá aparecerá de primero El escudo de la América de Cali Luego chulito Vamos a recortar la hora Que se vea todo el escudo Muy bien Vamos a centrarlo Ahí ya estaría bien Vamos a dar en chulito Nos muestra las mismas opciones El color de fuente Definitivamente no se ve bien la hora Vamos a cambiarlo Ok por un negro Sí muy bien Vamos a darle a instalar Instalando Esperamos a que llegue al 100% Ya está llegando al 100% Esto fue muy rápido Y vean esta hermosura de escudo Se ve muy nítido Y listo Esto fue todo el día de hoy Si te ha gustado este video Te invito a que te suscribas A este grandioso canal Me apoyes con un gran like Muchas gracias por su apoyo Hasta pronto